Y sin ti Que no te espera de que te quede Que no te espera de que te queres Que te voy a ver tras inadequate a vos Y no sé dónde estás Y no te voy a subir, no se agarra de ti Si no me hubiera sido ¿Cómo dice? Sería ¡Eso! 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 Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu maridad no te deja entender Que en la pobreza no se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y desde ahora Me quedes sin mí Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda A ti perfecto Que tú lo veas Tal vez que cosas mejores tendrás En un marido sin ser Te vas a sufrir Me quedo en largo Esta huelega sin desagradar Porque la ventura me dudará ¿Y qué voy a hacer? ¡Eso! Me quedo en lugar ¿Y qué voy a hacer? ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 En los casos, el crimen del que va a la acción Y en el que va a ser, un poco más que la vida es el mundo X, X, X X, X X X X X ¡Gracias! 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 ¡Gracias!